Estamos ya listos junto a Marito Kempes para este segundo partido en la fase de grupos. Cada quien con el antecedente del primer compromiso y cada quien además conocedor de lo que necesita corregir ahora en el segundo partido. Sí, siempre se dice que el primer partido hay que pensarlo bien, pero después si lo podés continuar en el segundo, mejor todavía. Estos dos equipos tienen que mejorar para poder tener chance a la clasificación. Bueno, acá tienen en pantalla a los 11 titulares del Mónaco. El mismo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Este tiro libre es casi gol. Ahí va el tiro libre. Esta pelota que se va por encima del travesaño. Atentos en la fila 78. Esta pelota va en su dirección. Hay que ajustar más la mira. Mirar. Ahí va la pelota. Habrá que ajustar la mira para el próximo intento. No le pegó nada bien. Venían bien y la han perdido. Se va por el fondo. Tiro de esquina. Y esa pelota se queda en los guantes del portiro. Sergi Roberto. Lleva la pelota a zona de peligro. Sergi Roberto. Ahí se viene el centro. Buen rechazo. Qué buen anticipo. Afortunado. Le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro. Han perdido la posición de la pelota. Este centro parece muy bueno. Balón que se va. ¡Córner! ¡Walas! Muy buena atajada de este arquero. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Un córner para prolongar el ataque. Ha logrado armar bien la jugada. Pero perdieron la pelota. ¡Mira! ¡Viene el arquero en esa! ¡Serti Roberto! ¡Este arquero es valiente! ¡Sale bien! Es extraordinaria la atajada. esta ha sido una entrada muy muy fuerte y puede ser de amonestación es amonestado por esa falta me parece que acá se viene la tarjeta amarilla el árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0 ya está todo listo nos vamos al segundo tiempo los dos queriendo quedarse con la posición del balón qué forma de arriesgarla pierde y ahora ahí está la oportunidad para cruzarla se abre paso y puede ser una oportunidad viene un tiro de esquina otra pelota que quede en las manos del arquero el marcador está parejo y el arquero evita que el contrario vaya por arriba en el marcador gana la pelota de la banda marito empezamos a marchar se abre paso y puede ser una oportunidad ha sido una brillante atajada del arquero hoy no hay quien le haga goles a este arquero Lungas balón de Marc Bartra Adriano y el cuarto árbitro ha recibido la indicación en el próximo silbato va a levantar el cartel y se viene un cambio Mario bastante raro porque no habíamos visto en ningún momento que el jugador se encontrara mal peligro, peligro se viene un centro de la área acá queda en evidencia el fuera de juego Mario claro se ve el abanderado que levanta la bandera por eso digo que hay evidencia de fuera de juego la jugada es muy cerrada es muy cerrada muy complicada pero bueno si está adelantado está adelantado creemos Messi se acerca a zona de ataque se quita la marca Messi gol Leo Messi la jugada que termina que termina con la clase y elegancia la que nos tiene acostumbrados es el que mejor técnica tiene en la actualidad veamos de nuevo el gol que acaban de convertir y ese gol que cae recién en la arranca del segundo tiempo le ha caído un regalito con moño y todo al pie Marito empezamos a machar el papel el técnico local en el el árbitro que detiene el juego va buscando el bolsillo sacará la amarilla si quieren meterse de nuevo en el partido un par de piernas frescas al terreno del juego y ahí vemos los porcentajes de posesión de pelota vaya parejito que han estado en todo la pelota que abandona y saque de manos Lionel Messi el Sharaoui ese centro al área va a generar una oportunidad gran intervención oportuna intervención viene el cruce de la pelota al área la pelota es absorbida por el portiro ha cortado muy bien el trayecto de la pelota le queda hay que estar más atento en la próxima no hay que comer ansia lo encontraron adelantado o empiezan a generar las oportunidades ahora o cinco minutos no serán suficientes para empatar la pelota sale y es saque de el co echemos un nuevo vistazo a la repe del gol que le puso en ventaja con que suavidad le pegó a esa pelota desde media distancia son hay seguridad bajo los tres palos el arquero se queda con ella Adriano el árbitro dice falta bien ubicado tiene espacio la puede meter la pelota se lucha por la pelota el árbitro pit el final del partido han conseguido el resultado Mario pero también mérito de un fondo defensivo bien parado hay que tener un equipo bastante equilibrado y me parece que lo mejor de este equipo fue la defensa bueno Marito te la voy a poner bastante complicada que te ha parecido el partido de Messi bueno hay que decir que hizo un buen partido aparte marcó el gol de la victoria es más que suficiente eso